¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este martes. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este lunes un acuerdo con los que él denominó grandes empresarios para aplicar durante 15 días más lo que llamó una cuarentena estricta y abrir la economía gradualmente a partir del próximo 6 de junio. Entre los empresarios reunidos estuvieron Roberto Muray Mesa, Ricardo Poma, Alexandra Aranjo, Roberto Crit, Mario Salaverría, Diego de Sola, entre otros. Nayib Bukele dijo que recurrirán a la asamblea porque la sala les ha quitado el poder. Esto luego de que el mismo lunes la sala de lo constitucional emitiera una medida cautelar que deja sin efecto el decreto ejecutivo 18 en el que se declaraba un nuevo estado de emergencia. Funcionarios del Ejecutivo mostraron su descontento con las acciones que la Asamblea Legislativa y la sala de lo constitucional han tomado, según ellos, en contra del gobierno de Nayib Bukele. Los dueños de los diputados los hincaron y los regañaron, alegó el secretario privado de la presidencia Ernesto Castro. Esto por la ley especial transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia por COVID-19 aprobada por los parlamentarios. El mismo funcionario aseguró que esa ley es un adefesio jurídico y será vetada por el presidente Bukele. Castro además confrontó al presidente de la ANEP, Javier Simán, tiltándolo de hipócrita ya que aseguró que el empresario utiliza su cargo en la gremial para buscar nuevamente aspiraciones políticas. Tres personas que viajaban en un taxi fueron lesionadas con arma de fuego en un ataque ocurrido la noche de lunes entre la calle 6 y el pasaje H de la avenida principal de la colonia Jardines de San José del municipio de Soyapaco. Según la investigación preliminar, el ataque iba dirigido al motorista del vehículo. Sin embargo, las balas alcanzaron a las otras dos personas que lo acompañaban. El propietario de la automotora aseguró que el taxista se dirigía a dejar a sus pasajeros a la colonia San José cuando fue atacado. Y el hijo de un piloto nicaragüense tuvo que velar a su padre y llevar a cabo el funeral vía Facebook Live, una práctica que ya han adoptado otros países en medio de las medidas debido a la pandemia de COVID-19. Lo hicieron o pudo sepultar con honores a su padre el capitán nicaragüense Cristóbal Juembes a causa del COVID-19. Las coronas florales, la bendición de un sacerdote y un desfile de aeronaves eran parte de lo que una vez imaginó el joven para honrar a su padre. La razón es un estricto protocolo orientado por el gobierno del presidente Daniel Ortega al Ministerio de Salud que indica que cualquier víctima mortal del coronavirus será inmediatamente enterrada tras el deceso. Por esta causa, de forma casi improvisada, el joven decidió hacer la transmisión en la red social. La transmisión ha sido reproducida por más de 100.000 personas en su cuenta y compartida por otras 4.000. Ciero denunció que su padre murió sin practicarsele una prueba de coronavirus cuando se presentó a la clínica donde estaba adscrito. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud nicaragüense, hay 254 casos positivos de coronavirus y 17 fallecimientos en el territorio. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y recuerde que quedarse en casa es cuidar de usted y de su familia. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Noticias LPG